Este sábado, Madrid y otros ocho municipios de la comunidad han amanecido con el estado de alarma implantado desde su publicación en el BOE ayer por la tarde. Los controles de policía se han dejado ver en varios puntos, como en la carretera de Castilla, mientras la Asociación Hostelería de Madrid prevé que el puente del Pilar sea bueno para la hostelería de la ciudad, incrementando su facturación hasta un 25%, lo que ayudaría al empleo. Los madrileños vamos a tener la oportunidad de consumir en los restaurantes, cafeterías y bares madrileños, en nuestras terrazas, y esto va a suponer que consumamos un 25% más y facturemos un 25% más de lo que estábamos haciendo antes de este estado de alarma. Algunos madrileños apuntan cómo el estado de alarma ha cambiado sus planes mientras otros iban a quedar igualmente por responsabilidad. Sí, de hecho me iba a ir de puente, pero con todo el lío del estado de alarma al final decidí que no, que había que respetar un poco esto. Me entiendo que tenía una boda en Trujillo este fin de semana, que era el domingo, y ya nos hemos tenido que quedar aquí a anularlo todo. En principio lo únicamente quizás podría haber ido a la sierra de Madrid, que tenemos una segunda vivienda ahí, pero ya teníamos pensado no hacerlo, precisamente por responsabilidad. Además se muestran enfadados con los políticos por no ponerse de acuerdo. Sí, es que yo todavía no doy crédito a que no se puedan poner de acuerdo en algo tan importante. En que no cedan unos, en que no se puedan sentar a negociar, me parece algo increíble. Y nuestros políticos han hecho absolutamente todo lo contrario, es muy indignante y como ciudadano estoy enfadado y ojalá se vayan. Además la Comunidad de Madrid ha publicado hoy una orden que entrará en vigor este lunes, por la que se restringe la movilidad en siete zonas básicas de salud que no estaban afectadas por el estado de alarma al ser municipio más pequeño de 100.000 habitantes.